hola hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero enseñarles un nuevo jabón un jabón desinfectante para manos y superficies pero este jabón va a ser líquido ahora vamos a comenzar con los jabones líquidos que ya me comenzaron a pedir y bueno va a llevar tres ingredientes que es alcohol cloro y una vez vamos a usar el sote claro que el sote que es opcional usted puede usar el sote o cualquier yo lo uso porque es el más este es el más suave pero si quiere usar otro jabón también aquí es más fácil porque es líquido si ocupáramos toda la pastilla de 200 gramos necesitaríamos entonces dos litros de agua pero como nada más voy a hacer un litro este es lógico que voy a necesitar nada más 100 gramos vamos a partir la mitad y lo vamos a rayar y aquí así como ésta estos son 100 gramos y vamos a usar un litro de agua aquí está completito un litro y vamos a ponerlo en la olla con el recipiente que usted quiera y vamos a ponerle también este todo el jabón no sea los 100 gramos en este caso y ahorita lo vamos a poner en la estufa para que comience a calentarse verdad y se comience a derretir bien aquí está ya se está calentando el agua y vamos a esperar verdad que derrita más que se caliente más para que se derrita en una forma completa lo tenemos que mover constantemente aquí está el jabón este ya está derretido quiero decirles que en cuanto se calentó el agua o sea no dejemos algo importante no dejemos que el agua hierva no sino que que esté bien caliente entonces se apaga se me olvidó decirle se apaga y ya con ese calor este vieron pues los trocitos que estaba verdad entonces lo dejé lo seguí moviendo y bueno ya se deshizo y ahora si ya está miren en líquido está caliente todavía qué vamos a hacer ahorita que ya que ya está todo derretido bueno lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar nunca vayan a ponerle agregarle el alcohol y el cloro así que está caliente no puede ser peligroso y no porque eso son cosas que se desvanecen entonces con el calor podría bueno podría ser otro efecto entonces lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar en cuanto se enfríe vamos a continuar con los demás ingredientes ya se enfrió el jabón ya derretido lo puse aquí en esta jarra de cristal para que se pueda ver y miren cómo quedó ya frío ya queda como gelatinoso miren bien aquí solamente esto es agua y el jabón cuando estaba caliente verdad se vieron que estaba muy muy líquido pues no o sea ya al enfriar ya agarra un tono este ya no se ya se hace más este como gel y eso es lo que eso es lo que importa verdad de que no quede demasiado líquido pero tampoco es demasiado espeso bueno a eso le vamos a agregar de cloro esta es más o menos como 20 mililitros 20 mililitros se lo vamos a agregar ahorita que ya está frío siempre los ingredientes le vamos a poner cuando ya está frío verdad este nunca caliente y ahora en cuestión del alcohol este es el alcohol este a ver si se puede aquí creo que dice de 70 nada más encontré el de 70 grados algo de télico al 70% bueno este si encuentran el más aquí nada más esto es lo que nos venden esto vamos a usar este frasquito es de otra marca pero vamos a usarlo como este como la medida vamos a medir es aquí esto mide un 120 115 vamos a agarrar más o menos como 100 gramos mililitros perdón bueno así más o menos es más lleno o sea es 115 pero vamos a medirle así como es como 100 mililitros de alcohol si tienen a un medidor ustedes exacto bueno no hay problema y ya nada más se pone se le agrega y lo vamos a mezclar esto se mezcla y por supuesto que si ustedes tienen algo ya grande que entre verdad más de un litro ahorita lo vamos a poner en este en este recipiente que encontré que tengo a mano verdad y para comenzar a usar y ya después voy a buscar otros tres otros frascos más para este que esté totalmente cerrado verdad y eso lo vamos a utilizar para desinfectar nuestras manos y también las superficies como esta por ejemplo todas las superficies que usted tenga las mesas o cualquier su escritorio lo que sea para limpiar su refri no se esté por fuera verdad lo que quiera desinfectar esto es súper bueno este de aquí del sacamos una parte este y lo pusimos ya aquí verdad para comenzar a usar y bien aquí traje una bandejita de agua para hacer la prueba y aunque nadie faltará alguien que me diga como no verdad mostraron si sirve no sirve entonces vamos a procurar verdad vamos aquí entonces nos vamos a sacar a lavar las manos y aquí lo puede usar verdad este que si no se pues dicen que el secreto que 20 segundos que 30 segundos bueno aquí el tiempo que quieran verdad un minuto a minutos y ya usted se retriega bien las manos verdad y aquí con la bandejita vamos a a enjuagarnos a enjuagarnos y bueno aquí les muestro las manos totalmente limpias y sobre todo desinfectadas esta es verdad este una de las mejores este formas para desinfectar las manos que pues con tanta plaga que hay verdad y nos mandan a que nos estemos lavando las manos bueno que más algo tan sencillo tan práctico como el jabón sote y los ingredientes que les enseñe que les pusimos les agregamos verdad es una forma este muy económica para que usted mismo fabrique su jabón desinfectante y no solamente eso sino también las superficies de cualquier cosa de su mesa de su refri de lo que sea ahorita vamos a hacer una pequeña prueba también bueno vamos a suponer que este es la superficie que vamos a desinfectar vamos a usar una esponja ya sea que lo que en la esponja pongamos el jabón o ya sea que usted este directamente le haga así a la lo lo ponga en la superficie verdad y ya con esto con la con la esponja pues ya comenzamos a limpiar verdad la superficie de donde usted quiera desinfectar por ejemplo aquí sobre todo en la cocina verdad que las moscas de que después que usted que parta a su carne o sus frutas legumbres en lugar de limpiarlo así nada más entonces ya tiene como desinfectar verdad donde usted va a usar constantemente también su mesa donde vaya a comer a desayunar verdad entonces ya se desinfecta lo puede hacer con una servilleta este pasar la verdad este este o ya sea con un pañito húmedo eso ya queda verdad al gusto de de uno bien espero que les haya gustado les sirva de algo realmente es muy fácil hacer este líquido ya les ya les puse la prueba este y bueno yo los invito a que se suscriban a mi canal y y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima y y y y y y y y